Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más que Fútbol Una vez más a través de Canal Vive agradeciendo la letra del Torremayor que está ubicada en Ricardo Lion 322 a pasitos de Providencia. Estamos ubicados en el tercer piso del CAR, centro de alto rendimiento ubicado en la calle Vero Valdivia. Tercer piso porque estamos sobre un tatami. ¿Y por qué? Porque estamos con la campeona de los Juegos Suramericanos, Lorena Salamanca, en la prueba de karate. Y que además, por supuesto, está clasificada para los próximos Juegos Panamericanos que ya comienzan en Toronto. Lorena, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad también de dar a conocer deportes que son distintos, quizás para la gente en general en la casa. De eso se trata. Justamente de darlo a conocer, que la gente que ve, y es mucha, deportes más que el fútbol, pueda apreciar otras disciplinas. Y recordarles que pueden escribirnos o participar en nuestro hashtag. ¿Recuerden el hashtag? El hashtag es DMQF, eso es, DMQF, guión bajo, karate femenino. Fuiste campeona en los Juegos Suramericanos de Santiago, de marzo de 2014. ¿Eso te abre el apetito, te abre las ganas, un Panamericano es muy distinto a un Suramericano? Yo diría que, bueno, principalmente los Juegos Sudamericanos eran la primera meta que yo tenía. La pude cumplir con el oro, que era la idea. En cuanto a los Juegos Panamericanos, karate tiene una particularidad. Que los competidores sudamericanos diría yo que somos los más fuertes a nivel Panamericano. En karate en general. De hecho, no sé, Brasil, por ejemplo, tiene campeón mundial de karate. Chile también tiene campeón mundial de karate. Entonces, digamos, somos fuertes a nivel sudamericano. Así que es una buena antesala, es una buena preparación. Sí, Lorena, es interesante porque, claro, en general uno piensa que el Panamericano tiene un nivel un poquito más alto, ¿no es cierto? De exigencia. Y en este caso, el karate a nivel sudamericano es fuerte. Claro, y ese es un tema también para nosotros, los karatekas, en varios aspectos. En el tema también de los incentivos, por ejemplo, por medalla, el sudamericano está muy por debajo del Panamericano. Y nosotros decimos, chuta, qué complicado para nosotros que a nivel sudamericano el karate sea más difícil que a nivel panamericano. Oye, Lorena, un poco para que la gente te conozca, cuéntanos por ejemplo, ¿cómo llegaste al karate? Mi situación es bien distinta, anómala. Yo entré a karate vieja, muy vieja, para lo que es, no, no, pero para lo que es el deporte de alto rendimiento. Yo pisé un tatami por primera vez a los 22 años. Yo en este momento tengo 31 años. No parece. No hay nadie. Ah, gracias. De verdad, pues fui así yo que era muy joven. En la selección nacional no hay nadie que haya entrado a esa edad. La normal, digamos, de los deportes de alto rendimiento en general es que uno empiece de, no sé, 10 años como máximo. ¿Y por qué llegaste a los 22? Porque un día estaba, trabajaba en ese tiempo, estaba trabajando y dije ya, quiero bajar de peso, quiero hacer algo distinto, voy a meterme un deporte. En ese momento, bueno, Carlos Castro, que es mi tío, él fue técnico de la selección nacional hasta hace poquito, estaba en su escuela y yo le digo, oye, conseguimos un cupo para entrenar ahí. Me encantó el karate, me enamoré de la disciplina, me encantó, me encantó y de ahí no lo dejé. Y después de eso me metí al alto rendimiento. En el año 2009 fue mi primer nacional. Entrené mucho así para eso, entrenaba, no sé, en el patio de mi casa en las mañanas, en las tardes, dejé de botar a la universidad, el trabajo, todo por mi sueño de karate. ¿Adicción? No, adicción total. Es que era la única forma. En eso, bueno, conocí a mi pareja que es Fernando Correa, que él también es de seleccionado nacional y con él empezamos a entrenar. Iba a mi casa, entrenábamos en las mañanas en el patio, te juro. ¿Se daban duro? Sí. Y después de eso llego al nacional del año 2009. Fue mi primer torneo. Clasifico, digamos, para ir a los Juegos Sudamericanos del 2010 en Medellín, Colombia. Era mi primer torneo internacional. Y llego a ese torneo y dije, no sé, me encantó. Y ahí ya me comprometí 100% y dije, esto lo voy a ganar. Y pasaron cuatro años, el siguiente Juego Sudamericano y pude ser oro de los Juegos Sudamericanos. Y el año 2013, de hecho, me fue súper bien porque gané todos los mega eventos en los que fui. Juegos Nacionales, los Juegos Bolivarianos que fueron en Trujillo, también los gané. Oye, Lodina, tú eres deportista de alto rendimiento, pero no eres profesional de estos. Tú recibes remuneración. ¿Haces algo, te acompaña algo de lo que tú haces? Bueno, la remuneración que tengo, sí, por el tema de las medallas internacionales que nosotros vamos teniendo. El Prodar. Y también yo hoy en día hago clases de karate. ¿Dónde? En San Bernardo, que es donde nací, donde vivo. Y también en Cerrillo, en el gimnasio municipal. ¿Y aparecen chicos karatecas? Sí, de hecho nosotros, bueno, con Fernando, mi pareja, tenemos una escuela de karate en San Bernardo y tenemos seleccionados nacionales juveniles, campeones sudamericanos. Cuéntame, Lorena, ¿cómo hace la gente para llegar a su escuela? Si este programa sirve para eso también. Bueno, sería bueno que a lo mejor me busquen en Facebook, podría ser Lorena Salamanca, y yo los contacto, 100%, feliz de aceptar a todos los niños que puedan, que tengan ganas de aprender esta maravillosa disciplina. Oye, entremos a este tatami, que ha cambiado bastante de lo que era antes, pero tú estás en la categoría menos 68 kilos. Exacto. Pero pesas menos 68. Sí, lo que pasa es que por un tema de, hay que jugar un poco de repente con los cupos, a nivel país. Y eso en algún momento, digamos, en la unidad técnica lo conversó y tuve que entrar a la categoría menos 68. Pero en rigor yo debería quizás ser la categoría un poquito más baja. ¿Ventajas y desventajas de esto? Ya, ventajas podría ser el hecho de ser más rápida. Creo yo que al ser un peso más liviano, uno, claro, puede moverse más rápido y de repente también el ser un poquito, a lo mejor, no sé, de tener los brazos más cortitos, puedes ver al contrincante cuando viene. Quizás tienes como ahí un par de segundos de ventaja. Desventaja podría ser en las tomadas, en los clinch que se llaman, que son, digamos, los barridos, los derribos. Ahí podría haber problemas. O sea, porque tú puedes dar hasta 7 kilos de ventaja. Incluso un poquito más, claro. Te toman y... Exacto. Pero hoy en día el reglamento cambió. Todos los años, bueno, va cambiando para ir mejorando. Y una de esas cosas es que ya no se puede tomar. Eso es una falta. Antiguamente se podía. El año pasado, hace dos años, se podía. Hoy en día no. Entonces eso es beneficio. Muy beneficioso. ¿Tiene algo que ver la envergadura física en el karate? ¿Tiene alguna incidencia? Si te da, por ejemplo, tú eres una mujer normal, de estatura normal, de peso normal. Esto que aparezca de repente una gigante, no. No, y por un tema también de quizás biotipos, no va a haber una mujer que en la categoría sea gigante. Tendría que ser una open, podría ser. Pero yo diría que en el karate prima más la rapidez que la fuerza. Entrar y salir. Exacto. Marcar y salir. Claro. Ya nos va a explicar qué es lo que es marcar y salir. Nos va a mostrar incluso también cuál es el atuendo que se utiliza para estos eventos tan importantes como, por ejemplo, los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Y nosotros tenemos gente súper bienvenida, por ejemplo, el nuevo Moto X Nogal. Hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD 5.2 pulgadas. Con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento y es Motorola, por supuesto. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para un rico asado. Para, por ejemplo, ver los Juegos Panamericanos, para disfrutar del alto rendimiento. Los encuentras en Hornos Lonquén, ubicado en Caletera, Américo de Espuso Sur, 911. Sin límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en posgrado.ust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acredita. Y para ganarte este, mira Lorena, este tremendo Moto E celular de Motorola, tienes que responder lo siguiente. Tú no puedes. ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿20? ¿15? ¿11? ¿10? ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? Y por supuesto, ¿qué mes? Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF y un bajo oficial. A la vuelta estará con traje oficial de competición. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por La Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Ya te colocaste el vestuario de competencia. Exacto, ahora me estoy poniendo mis protecciones, que son las que usamos para entrenar y para competir. Canilleras y empeineras. ¿Peineras? Empeineras para el empeine, cubre el empeine. Si yo noqueo a mi contrincante, pierdo yo, me descalifica inmediatamente. Si tú noqueas a tu contrincante, te descalifica. Me descalifica inmediatamente. Ahora, tú si marcas la patada en el rostro, la marcas. Sí, pero solo es un toque. De eso se trata yo creo del karate. La diferencia quizá a lo mejor, digamos del karate tradicional a la competencia misma, es el control absoluto de la técnica. Yo no puedo dar un golpe sin que vuelva. Es un golpe, pero exactamente milimétrico. Cuando se te pasa de mano, lo rosca, pierde. No nos sirve porque pierdo. ¿Qué pasa? Ya va la pregunta, recuerden, hashtag comentarlo, DMQF-bajo, karate femenino. ¿Qué pasa si yo sin querer, no te noqueo, pero te golpeo? Hay faltas de contacto, de contacto excesivo. ¿Te descuentan? Claro, o sea, no me descuentan puntaje, pero si yo voy y marco tres faltas, ahí me descalifico. Tengo la opción de marcar tres veces una falta de contacto. O sea, no puedes tocar. No. Pero igual usan eso para asegurar a un marco. Para protegernos y además esto no tiene peso ni nada. O sea, si tú lo puedes ver, no es de onza, por ejemplo. Y mete... Claro, los dedos así. ¿Los cuatro dedos? Exacto. Un poquito apretadito. Exacto. ¿Sí? Y uno se lo pone. Y queda listo para los golpes. ¿Por qué cinturón negro? Tú eres cinturón negro, obviamente. Exacto. Lo que pasa es que este es el grado que nosotros utilizamos como karateka en nuestras escuelas de karate. Es nuestro grado. El tiempo que llevamos entrenándose se refleja a través de los grados de karate. Bueno, eso lo sabe la gente en general. Pero la competencia es por color. Puedes competir con color rojo o color azul. ¿Qué lo determina? Y el cinturón, la llave, el sorteo. Ah, nada más. No, nosotros vamos a la competencia con nuestro equipo rojo y nuestro equipo azul. Un cinturón rojo y uno azul. Y te puede tocar, de hecho, en un solo torneo, la llave te va tocando azul o rojo. Y te vas cambiando en el momento. Tienes un minuto para cambiarte, con reloj. Un minuto. Ahora, para que la gente que va a ver los Juegos Panamericanos y que ojalá veamos a Lorena levantando la medalla de oro o alguna medalla, ¿cuánto dura cada round? ¿Cuántos rounds son? Dos minutos para las mujeres, tres minutos para los hombres. Y va a depender del número de competidores. En este caso, los Juegos Panamericanos somos ocho. Así que deberían ser cuatro a cinco combates. Cuatro a cinco combates de dos minutos cada uno. De dos minutos. Nada más que dos minutos. Nada más que dos minutos. Nada más y nada menos, porque si pensamos que decimos dos minutos a lo mejor es poco, pero en dos minutos se define todo lo que entrenaste toda la vida para ese momento. ¿Cuánto influye el jurado? El karate es un deporte de apreciación. Es buena pregunta, porque no es un deporte con marca. Creo que los deportes con marca son más, no sé, quizás dan un poquito más de seguridad en cierta manera, porque tú sabes la marca que tienes. Incluso se sabe más o menos quiénes pueden ser las marcas que van a ser, quiénes son las medallas más seguras. En el caso del karate, no, no es así. Eso es bueno por un lado porque tenemos opción, a lo mejor gente que nos metimos más tarde en el deporte, podemos tener la opción de oro. Eso es bueno. Ahora, en cuanto al arbitraje, claro, hay... ¿Chile lleva? Es complicado. Yo diría que Chile debería llevar dos árbitros. Tenemos dos árbitros mundiales. Ahora, esos árbitros, por ejemplo, en una pelea, en un combate de un chileno, no pueden participar. No pueden participar. Están fuera. Exacto. Pero bueno, políticamente siempre va a haber influencia de los árbitros. Pero yo prefiero, y siempre he sido de la idea, de pensar que uno tiene que ganar en este tatami o en cualquier tatami. Ahora, tú fuiste campeona suramericana. Evidentemente te da un estatus que los demás ya te conocen. Es decir, ¿no es una parecida la que está participando en los Panamericanos? Claro. Bueno, los Juegos Panamericanos hay que clasificar. Entonces, en ese caso, es difícil, digamos, que una persona que a lo mejor no tiene... Una persona que no tiene el nivel mínimo de campeón sudamericano, campeón de Centroamérica o campeón de Panamérica, clasifique. Ya. Pero, nada, yo creo que todos los torneos son iguales y hay que dar el 100. Y eso voy a dar. Yo siempre voy a pelear hasta el final. Lorena, los Panamericanos, Juegos Olímpicos, la gente dice, ¡ah, qué rico! Mira, ahí están los chilenos. Y cuando empiezan a transmitir, bueno, ojalá consigamos oro y la verdad que nadie sabe cómo ha sido la preparación. El equipo chileno de karate que va a los Juegos Panamericanos, ¿lo componen cuántos? A los Juegos Panamericanos vamos ocho competidores y dos técnicos, ¿ya? Estos ocho competidores, históricamente, estamos clasificados para los Juegos Panamericanos. Chile nunca en la historia del karate había clasificado tanta gente para los Juegos Panamericanos. ¿Los clasificó cómo? En distintas instancias. Primero, los Juegos Sudamericanos. ¿Tu caso? Claro. Oro y plata clasificamos, digamos, los finalistas. Y además, por ahí clasificaron compañeros con un bronce que podían acceder a través de la... Corren llave, con un sistema llave, depende de los países. Por ejemplo, Venezuela y Colombia no clasificaban en los Juegos Sudamericanos. Entonces, si ganaba, por ejemplo, no sé, Colombia, corría la llave y así los bronces también pudieron clasificar. ¿Tú no juegas en cuanto en términos de la capacidad con que llegas a unos Panamericanos, el hecho de llegar casi como a un cuarto clasificado? Bueno, en mi caso tuve, digamos, la suerte de poder cumplir con mi meta de ser la primera clasificada en mi categoría. ¿Sabes por qué te lo digo, Lorena? Porque, insisto, es un país exitista en lo deportivo, sin mucho conocimiento de lo deportivo, pero exitista deportivo. Sí. Van a decir a ver si van 8 karatekas, tienen que traer más de alguna medalla, no es tan sencillo ni tan simple, o evidentemente en los análisis previos existe la posibilidad real de... Por lo menos Chile, en los dos últimos Juegos Panamericanos ha traído medallas, más de tres medallas. Entonces, evidentemente este año clasificamos mucho más, me atrevería, no me gusta tanto a lo mejor prometerlo, da como un poquito de reticencia, pero sí creo que karate es uno de los deportes que más prometemos. Oye, dos cositas. Vamos a darle al 100. ¿Qué es esto? Estos son focos para practicar, paletas para poder practicar. No sé si te animas a que podamos entrenar un poquito. Sí, me obliga el otro director, me obliga. Como no sabe que pongo yo, arriesgo mi rostro, mi bello rostro. Algo importante es elongar un poquito, voy a elongar para poder hacer el... Eso es lo que necesita hacer nuestro director, esa, esa es la prueba, el que está bien de la rodilla. Esa elongación es... Para no morir en el intento. Sí, claro. Yo pongo la mano acá. Vamos a poner la mano así para practicar un poquito de golpes de puño, ¿ya? Vamos a imaginar eso sí que es el mentón del contralizante. Que es el mentón. Si tú te fijas, no hay contacto fuerte. No, 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 es cierto. Se toca. Se toca. Está murado. Oye, ¿y este? Ahora lo vamos a hacer con la pierna. Ah, esto es para la... ¿Cómo la coloca así? Nosotros en general, el karate no entrenamos tanto con estas cosas. Igual no sirven, pero entrenamos directamente con la... En este caso lo vamos a evitar por razones obvias. Ah, ya, perfecto. Lo vamos a poner así. Ahí. Un poquito más arriba. Ahí. Y después de esto ya tenemos medalla de oro. Bueno, nuestra querida Lorena Salamanca, Lorena, muchas gracias por mostrarles a la pantalla, por mostrar a la gente que vive a través del canal VTR, mostrar lo que es el karate y lo que son nuestros deportistas. Esta es una deportista, medalla sudamericana de oro, que va a los Juegos Panamericanos. Vamos a estar todos muy nerviosos viendo las imágenes a partir. No se lo puedo decir porque estaba concursando por un teléfono, pero lo importante es que tengan mucha suerte y muchas gracias por haber recibido aquí en tu casa, en el CAR, en este centro de alto rendimiento para todos los deportistas de nuestro país. Y recordarles que el nuevo moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento y es Motorola. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Fácil. Y para ganarte, disculpenme, esto sí, este celular Moto E. La pregunta es, ¿qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? Tu respuesta las envías a nuestro fanpage Deportes Más que Fútbol y a nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Con un deportista de alto rendimiento de nuestro país, la karateka Lorena Salamanca, una vez más hemos estado aquí, en el CAR, para mostrarles a nuestros deportistas. La próxima semana, ojalá tengamos a alguien tan importante como ellos. Muchas gracias. Nos vemos. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentado, deportes más que fútbol.